En 5 minutos salgo al trabajo, pero tengo que enviar un archivo que pesa bastante y que tiene que estar allá cuando yo llegue. Pero no importa, lo envío en el camino porque tengo el servicio de Smart Card de Telcel. Te explico cómo funciona. Pero antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y ahora sí, con Smart Card de Telcel puedes tener Wi-Fi disponible en tu automóvil hasta para 5 dispositivos, con los datos suficientes como para descargar y escuchar podcasts, hacer streamings y en caso de que vayas con un acompañante o niños, reproducir contenido digital para mantenerlos entretenidos. Además, el dispositivo monitorea información de tu vehículo, como su ubicación en tiempo real, tus hábitos de conducción y hasta te envía alarmas en caso de que algo o alguien perturbe tu coche cuando está estacionado. Y todo lo puedes monitorear desde la app de Smart Card que está disponible en Huawei, Android y iOS. Además, el dispositivo Smart Card escanea tu auto constantemente para avisarte sobre posibles fallas. Y si llega a haber algún incidente o descompostura en el camino, tú y tu familia contarán con el apoyo de Rescatel Plus para que viajen seguros todos los días del año. Lo mejor de todo es que no necesitas a ningún técnico para instalarlo. Solo conéctalo al puerto OBD2 de tu auto, descarga la app y listo. Ya tienes un auto inteligente. Ya solamente falta que se maneje solo. Pero eso mejor hazlo tú. Consulta y adquiere este servicio en tu centro de atención a clientes Telcel. Y ahora sí, me voy a chambear.